¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. El compromiso de esta jornada nos tiene vindo a México contra Islandia. Ni se te va a ocurrir pedir café acá, ¿no? ¿Por qué no? Acá hay té, es lo más rico. No se importa que me traigan café, yo quiero café. ¿Café? No se importa que me traigan café. En Ecaterimburgo, una ciudad ubicada en el centro-oeste de Rusia, se encuentra uno de los estadios más míticos de este país. La verdad, repíteme el vuelto del nombre. Es Ecaterimburgo. Gracias. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Hoy han optado por un 4-3-3. Los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. La nobel selección islandesa pone a estos 11 en la cancha. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Llegó la hora Mario, arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es Fernando, esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. ¡Ojo que avanza el tri! ¡Es para pegarle! ¡Estaba buenísima Jaldorzón! ¡Atentos! ¡Hay córner para el tri! ¡No! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar. ¡No! 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 Johan Merkutmunzson Jürgensson Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Javier Hernández Balcazar Pelota que va larga ¡Tan pelarquero! Esa pelota regresa Carlito Vélez Transporta la pelota a zona de ataque Johan Merkutmunzson Finn Morgerson Se viene lateral para México Álvarez Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Jürgensson ¡Epa! ¡Este es buena! Carlos Salcedo Han perdido la posición de la pelota Mente, pierna para quedarse con la pelota Llega cortando bien y recupera Le pegó Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acercará entre los tres palos Johan Merkutmunzson Se va a escapar por la línea de Cal Jesús Gallardo ¡Oh, Jugaristo! Ha mandado la pelota lejos de su área Está ahí, le va a pegar ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho ¡Es un golazo, Mario! ¡Golazo! El efecto que le da No tiene posibilidad de ninguno el arquero Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Así es entonces como se pone adelante México en la pizarra Johan Merkutmunzson Hal Frickson Fissigurtsson Rafa Márquez Valor interceptado Han completado la jugada Johan Merkutmunzson Jesús Gallardo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Karen Arnason Irving Lozano Enorme pelota Se va directo al arco Atentos en el fondo para cortar la jugada Pegadito por la banda Y sigue con la pelota Entra bien Se escapa la pelota La saca de manos Álvarez Ahí se va a la espalda de la defensa Y va a llegar al arco ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Este es el premio Mario a la enorme cantidad de ocasiones creadas Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace Pero bueno, siempre llega un final feliz Y con esto el marcador está a dos goles a cero ¡Johenberg Gutmundsson! ¡André Bernardo! ¡Halfredson! ¡Híctor Herrera! Se jugará en tres minutos más en este partido Aquí puede haber una oportunidad ¡Jissi Gutmundsson! Y ahora se va a lanzar desenfrenado Se le ataca en la contra ¡Se viene la contra! Vámonos al entretiempo El marcador dos a cero Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo La verdad que está aportando mucho para el equipo Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedir? Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Bueno, señor árbitro Vamos a comenzar el segundo tiempo Carlitos Vélez Lleva la pelota a zona de peligro A jugar al fútbol con las manos La selección mexicana Jesús Gallardo Pácil recuperación del balón Pésimo servicio Le faltó muchísimo para hacer daño Transporta la pelota a zona de ataque ¡El chico! ¡El chico! Lo ha tapado Atento que le va a pegar ¡Ay! ¡El respuesta del arquero! ¡FORMIDABLE lo que ha hecho El Leinman que dice que es fuera de juego para Mela ¡Johan Berg-Gutmundsson! ¡Ojo que avanza el tri! ¡Irvin Lozano! ¡Va el disparo! ¡Rechaza el arquero y sigue! ¡Y allá ve el pelotazo al frente! No consigue robar el balón y será lateral Andrés Guardado Márquez Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión ¡Posibilidad a la contra! ¡Ojo! Ya únicamente tiene el portero que vencer ¡Ojo que va a marcar! ¡Y ahí le pega la pelota! Se va por el fondo ¡Tiro de esquina! Singurtsson que busca ¡Halfletzal! Disparo que tapa la defensa Jugada desperdiciada ¡Rechazan la pelota! ¡Alta la presión del rival! Se van a acercar El Leinman que dice que es fuera de juego para Mela Finbogason Mirkel Bernersson Pierde el control del balón Ahí se va la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! Lo dejaron solo ¡Ahí está Carlitos Vela! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡De vela! Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron hasta acá llegó Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo ¡Caros Vela! Finbogason Se acerca zona de ataque Le va a pegar El silbato del árbitro define todo y fuera de juego Ha decidido el entrenador realizar un cambio Álvarez Álvarez Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Y ahí el balón de nuevo al compañero Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Se escapa La tiene La va a hacer ¡Está! ¡Prepara el cañonazo! ¡Gol! 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 Este gol sin duda reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado un camión por encima Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Le quieran cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar ¡Ojo que avanza el tri! Sale la pelota y entra el saque de arco en juego Es espectacular como los índices están empujando a su equipo La verdad que todo el partido han apoyado al equipo Y ahora esto es un euforio Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Se viene el bomboso! Junerson Fissigurdsson Final, final del partido Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Y ha estado, digamos, discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo ¡Vamos!